La película No pude venir cuando lo estrenaron, pero... Estaba lleno de ciclo. Sí, estaba lleno, completo. Y aprovechando la oportunidad que hacía esta semana. Mire, en un primer día, 150 mil vendidas, superando a lo de Harry Potter, otras películas extranjeras. Esto es algo extraordinario para los peruanos. Mira, actor, y más que nada, el tráiler está bueno. ¿Qué es lo que esperas ver de la película? No sé, diversión, chistes, bromas. ¿Qué les pareció el tráiler? Bueno, sí, bueno. Estaba divertido, por eso vinimos. Original. Para saber la vida sobre el de acá. Sí, yo ya hice ya la obra, por aquí voy a ver la película, a ver qué tal, si con hora me vaciné, entonces con la película será el doble. Raza, mestizo, ojos negros. Son marrones, señor. Mire para la luz. Marrón, oscuro, casi negro. ¡Apéguense! ¿A dónde está el jefe? ¡Apéguense! Puta espalda con espalda, porque si no perdemos acá. Señor, ¿qué les pareció la película? Hermosa. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, es la actuación, el... todo el... ejemplo de mi vida, cómo has superado. Hermoso, hermoso. ¿La volverías a ver? Por supuesto, por supuesto. Me recomiendo a todos. ¿Qué te pareció la película? Excelente, preciosa. ¿Qué es lo que más te gustó? Ah, me gustó la que me hizo recordar mi infancia. Sí, cuando la mamá empieza a decirte un montón de cosas que... Eso tienes que hacer, eso no tienes que hacer. Fue excelente. Para mí, preciosa la película. ¿La volverías a ver? Sí, claro que sí. Excelente, bacana. ¿Qué es lo que más te gustó? Puta, me hizo recordar mi infancia de puta madre. ¿La volverías a ver? Claro, todas las veces. Muy bonita, excelente la película. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, todo. En realidad todo estaba bonito. ¿Alguna escena en especial? Al final. ¿La volverías a ver? Sí, sí, la voy a volver a ver con mis amigos. Me he reído hasta llorar. ¿Qué es lo que más le gustó? Los últimos, no. Casi todo. Me pareció demasiado gracioso. ¿Qué es lo que más te gustó? La parte en la que hacía referencia a sus shows y también la de película. Como lo unía a todo eso. ¿Le recomendaría esta película a todo el mundo? Sí, a todo y dos. Ah no, mi mamá es una mujer adorable. De verdad, metro veinte. Sin sayonar a su metro diez. Es enana, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina. Raza Pitbull.